Dentro de los terrenos de juego, Reynieri Mallorquin es uno de los jugadores con mayor garra y entrega en la marca, pero fuera de ellas, su amor al prójimo es muy grande. Mientras el equipo de Diario 10 se conducía a la sede del Motagua, a la distancia observamos un auto que se detenía en la vivienda muy humilde, construida de láminas en sus paredes y su techo, apresionamos un poco la velocidad y sorprendimos a Reynieri Mallorquin, entregándole unos juguetes a Enrique y Génesis a Gursia, dos pequeños que viven en dicha vivienda. La sonrisa y la alegría de los pequeños adornaban aquella calle solitaria, donde los pequeños sonríen y saludan cada día a los jugadores del Motagua, mientras el jugador charlaba con Doña Sandra Patricia Vaca, madre de los pequeños, nos bajamos del automóvil para conocer más de cerca el gesto que tenía el futbolista. Mallorquin accedió a contarnos cómo nació este gesto. Los niños siempre, de parte de todo el equipo, siempre les ayudamos con muchas cosas y ahorita para que ellos pudieran jugar y todo, se alegraran con esos juguetes, pero la mayoría de nosotros del equipo aquí siempre le podemos, en lo que podamos, a la familia aquí le ayudamos. Siempre ellos y hoy pues andaba yo ahí por el mall y les compré para que ellos pudieran estar contentos con eso y con otras, con muchas cosas que como te digo, todo el grupo les ha ayudado a la familia y con otras cosas pendientes ahí que tenemos. La verdad que felices, esas cosas que en la niñez uno pues nos llena tener un juguete, es alegría y es algo pequeño, pero sé que para ellos representa mucho. Doña Sandra Vaca no tiene más que palabras de agradecimiento para los jugadores del Motagua, ya que no solamente Renier y Mallorquin han tenido este tipo de gestos, otros futbolistas de igual manera lo han hecho y ella demuestra su cariño y agradecimiento a la institución azul, ya que ellos siempre se acuerdan de sus pequeños. Para mí es una gran alegría de verlos a ellos pues de que sean adelante, gracias a Dios no me quejo, ellos son, han sido como les quisiera decir, más que una familia para mí. Me han dicho a mí, mire cualquier necesidad ellos siempre que pasan ellos si me les ayudan a mis hijos, para que tengo bastante necesidad porque la verdad mire está mi hijo que lo quiero operar y pues no lo he operado por falta de dinero. El torneo de la Liga Nacional aún lo ha comenzado y el Motagua ya ganó su primer partido fuera de las canchas, Renier y Mallorquin ha hecho una de sus mejores jugadas en la historia, demostrando su amor y cariño con estos pequeños que demuestran con una sonrisa el agradecimiento a un gesto que vale oro. Con imágenes y edición de Eric Castillo, para 10 les informó Carlos Castellanos.